¡Suscríbete al canal! Una síntesis de las películas destacadas de los últimos años componen la cartelera del siglo de cine croata en Punta Arenas. Las consecuencias que dejó la guerra que vivieron en los 90, su inserción en el mundo occidental contemporáneo y problemas de identidad son parte de las temáticas que influyen en las cintas. Todos los días hasta el sábado 30 de abril a partir de las 19 horas en el Auditorio Ernesto Libasic de la Universidad de Magallanes. La entrada es liberada. ¡Atención músicos! Este sábado 30 de abril finaliza el plazo para postular a la primera escuela de rock y música popular en Magallanes. No te quedes fuera. Inscríbete e infórmate en www.escuelasderock.cultura.gov.cl Academias y escuelas se unen para celebrar el Día Internacional de la Danza en Punta Arenas. Danza tribal, étnica, contemporánea, clásica y folclor son parte de las expresiones que interpretarán en la intersección Colón-Comborries, el Centro Comercial Espacio Urbano Pionero y la Zona Franca. Este día viernes 29 de abril a las 12 y 18 horas. ¡No faltes! Caprichosas y llamativas formaciones de agua congelada en fotografías. Se trata de la muestra hielo del artista Paula Kovalainen, compuesta por imágenes capturadas al sur de Finlandia. Esta exposición está abierta hasta el 2 de mayo a partir de las 11 de la mañana en el espacio La Galería, ubicado en Colón, número 511 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Nueve obras de gran formato que unen madera y piedra conforman la exposición Pivotes y ensambles de los escultores Marco Fuentes y Miguel Ángel Merino. El antagonismo de materias vivas y muertas se hace patente en el trabajo de estos dos artistas. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 3 de mayo en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. Es de acceso gratuito. Continúa el recorrido de los títeres por Primavera, Laguna Blanca, Puerto Williams y Punta Arenas. Cinco compañías de teatro dan vida a la tercera versión del festival y encuentro de títeres andariegos en la Patagonia. Las funciones son con entrada liberada. Revisa la programación en el Facebook Cultura Magallanes.